Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaganda con información. ¿Qué es propaganda? El que yo esté llamando a votar por un partido de manera directa o simulada. ¿Cuál es la palabra? Subliminal. No, nosotros no vamos a hacer eso. Nunca lo hemos hecho. Sería ir en contra de nuestros principios. Contra eso lo echamos durante mucho tiempo. Eso que no vio el director de DINE. Lo que se hacía de la vista gorda que hacían los gobiernos anteriores, hasta el pasado gobierno. ¿Qué no se dio cuenta, el director de DINE, que en el anterior gobierno federal nombraron delegados para ir a promover el voto en municipios del Estado de México? Eso nosotros no lo podríamos hacer por ningún motivo. No debería traicionarnos a nosotros mismos si siempre estuvimos en contra de eso. o usar el dinero del presupuesto o comprar votos o repartir despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, traficar con la pobreza a la gente. No, no somos iguales. Entonces, todo eso tiene que ver con la propaganda. Nosotros lo que hacemos aquí es garantizar el derecho que tiene el pueblo a informarse. Por eso, digo, pregúntenle a la gente si quieren que ya no haya mañaneras. Porque antes muchas cosas no se sabían por el control que ejercía el régimen de los medios de información. Entonces, no vamos nosotros a hacer ningún acto de propaganda. Nada absolutamente. Pero sí vamos a estar informándole al pueblo de todo. A ver, y técnicamente, jurídicamente, ¿qué hay, consejero, sobre esto? Porque el tribunal no ve que estas conferencias pongan en riesgo el proceso. Porque lo que dice el tribunal, esta es una conferencia que, como bien señala el presidente, lo que está generando es información pública. Entonces, ahora el INE se tiene que pronunciar sobre esta petición que hace el tribunal electoral. Básicamente, esa es la discusión y ahora el INE se tiene que pronunciar.